El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Al pesar Jesús vino un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Yo soy La luz del mundo Dicho esto, escupió en tierra Hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y dijo Ven a lavarte al estanque de Siloe Que traducido es enviado Fue entonces Y se lavó y regresó viendo Entonces los vecinos Y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían Este es Y otros A él se parece Él decía Yo soy Y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo Aquel hombre que se llama Jesús Hizo lodo Me untó los ojos y me dijo Ve al Siloe y lávate Y fui y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Él dijo No sé Llevaron ante los fariseos Al que había sido ciego Y era día de reposo Cuando Jesús había dicho Había hecho el lodo Y le había abierto los ojos Volvieron pues a preguntarle También los fariseos ¿Cómo había recibido la vista? Él les dijo Me puso lodo sobre los ojos Y me lavé Y veo Entonces algunos de los fariseos Decían Ese hombre no procede de Dios Porque no guarda el día de reposo Otros decían ¿Cómo puede un hombre pecador Hacer estas señales? Y había disensión entre ellos Entonces volvieron a decirle al ciego ¿Qué dices tú Del que te abrió los ojos? Y él dijo ¿Qué es profeta? Pero los judíos no creían Que él había sido ciego Y que había recibido la vista Hasta que llamaron A los padres Del que había recibido la vista Y les preguntaron Diciendo ¿Es este vuestro hijo El que vosotros decís Que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron Y le dijeron Sabemos que es nuestro hijo Y que nació ciego Pero ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos Edad tiene Preguntarle a él Él hablará por sí mismo Esto dijeron sus padres Porque tenían miedo De los judíos Por cuanto los judíos Ya habían acordado Que si alguno Confesase que Jesús Era el Mesías Fue expulsado de la sinagoga Por eso dijeron Sus padres Edad tiene Preguntarle a él Entonces volvieron A llamar al hombre Que había sido ciego Y le dijeron Da gloria a Dios Nosotras sabemos Que ese hombre es pecador Entonces él respondió Y dijo Si es pecador No lo sé Una cosa sé Que habiendo yo sido ciego Ahora veo Le volvieron a decir ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió Yo os lo he dicho Y no habéis querido oír ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros Haceros sus discípulos? Le injuriaron Y dijeron Tú eres su discípulo Pero nosotros discípulos De Moisés Somos Nosotros sabemos Que Dios ha hablado A Moisés Pero respecto a ese No sabemos De donde sea Respondió el hombre Y les dijo Pues esto es lo más Maravilloso Que vosotros no sepáis De donde sea Y a mí Me abrió los ojos Sabemos que Dios Hoy no oye A los pecadores Pero si alguno Es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye Desde el principio No se ha oído decir Que alguno Abriese los ojos De uno que nació ciego Si este no viniera De Dios Nada podría hacer Respondieron Y le dijeron Tú naciste del todo En pecado Y nos enseñas a nosotros Y le expulsaron Oyó Jesús Que le habían expulsado Y hallándolo Le dijo ¿Crees tú En el Hijo de Dios? Respondió él Y dijo ¿Quién es Señor Para que crea en él? Y le dijo Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Y él dijo Creo Señor Y le adoró Dijo Jesús Para juicio He venido yo A este mundo Para los que no ven Vean Y los que ven Sean cegados Entonces Algunos de los fariseos Que estaban con él Al oír esto Le dijeron ¿Acaso nosotros Somos también ciegos? Jesús le respondió Si fueras ciegos No tendrías pecado Más ahora Porque decís Vemos Vuestro pecado Permanece Paz y gracias Del Señor Jesús Contigo Gracias a Dios Por su bendito amor Y su misericordia Estamos una vez más Para seguirte hablando De su palabra Las cosas que él Tiene que decirte Para que de esa manera Pues Le creas Así como este hombre Creyó Le hizo un milagro El Señor Y creyó Hoy en día Dios hace milagros Y los hombres Todavía no creen en él Desafortunadamente Y ese es el trabajo Que estamos haciendo Buscando derribar El becerro De la incredulidad De aquellos Que estén dispuestos A creer en el Señor Creer en el Señor No es saber De su existencia No es pertenecer A una iglesia cristiana O alguna otra religión Donde tengan O utilicen El nombre del Señor Jesús O judíos Incluso Utilicen Yahshua O algo similar Porque el creer En Jesús Es un asunto Del corazón Donde El hombre Que cree Obtiene los resultados De la vida de Jesús En sus propias vidas Y el que cree Obedece Entonces De eso Hemos estado hablando Constantemente Hasta que Realmente Todo el mundo Obedezca Ese es el plan Y el propósito Esa es la fe Si Tarde o temprano De una u otra manera Pues al final de cuentas Todos van a creer En Dios Si no es En esta tierra Va a ser El día Que estén parados Enfrente de Él Yo como Te he hablado antes Te hablo una vez más El propósito De todo esto Es que tú creas Ahorita Mientras tú Estás en esta tierra Para que tú Obtengas el privilegio De el Señor Que Él te ha dado Para vivir en ti Y puedas disfrutar A plenitud De la vida En esta tierra Estos señores Como te estaba hablando Ayer Continuamos con eso El problema De la religiosidad Es muy malo Hoy en día Así como En los días antiguos Cuando Jesús Estaba allí Enfrente de ellos Lo miraban Lo palpaban Pero por causa De la religiosidad No podían Conocer la verdad La religión Tiene este Problemita Que hace que Los corazones De los hombres Sean duros La religión Tiene sus dogmas Y sus doctrinas Y los hombres Cuando se plantan En sus doctrinas O credos Ahorita En el cristianismo Esto se convierte En opiniones Puntos de vistas O el famoso Yo no creo Esa palabra La utilizan mucho Los cristianos Hoy en día Con el asunto De yo no creo Que sea así Yo no creo Que sea acá Yo pienso Que no es así Entonces Cuando los hombres Se establecen En esa manera Pueden tener La verdad Enfrente de ellos Y no la conocen A la manera Como los escribas Y los fariseos Antiguos Tenían a Jesús Enfrente de ellos Él les hablaba Él les decía Estas cosas Y no creían Porque se fijaban En el hombre Porque no escuchaban La voz de Dios Simplemente se fijaban En quien era Quien les estaba hablando Y por ejemplo A los ojos de ellos Como Jesús Había nacido De fornicación Entonces miraban A un hombre pecador Que les hablaba Entonces Eso ocasionaba Que la forma De ellos Mirar a Jesús Ocasionaba Que no creyeran En Él Entonces Ese tropiezo Hoy en día Es prácticamente El mismo Porque los hombres Hoy Ven a Jesús Conforme su conocimiento Conforme su doctrina Conforme su credo Entonces Por causa De estas cosas De la manera De verlo De esta manera Terrenal Les impide En realidad Poder creer En el Señor Jesús Y poder creer En su palabra Y simplemente Pues se termina Siendo incrédulo Porque se plantan Ya sus doctrinas Y establecen Por ejemplo Ellos Como te dije No pues Él es Hijo de fornicación Nació en pecado Eso no vamos A creer en Él Él no guarda El día de reposo Porque en el día de reposo Sal no a un hombre Por lo tanto No vamos a creer en Él Y esos eran Los razonamientos Humanos Que ellos tenían Basados en sus religiones En la religión judía Que practicaban Porque tenían los mandamientos Y aunque les habían dado Los mandamientos Desafortunadamente No los entendían De la manera correcta Como hoy en día Por ejemplo Hoy en día Está la Biblia Y como dijo el Señor Vosotros escudriñáis Las escrituras Porque en ellas Creéis que en ellas Tenéis la vida eterna Sin embargo Ellas son las que dan Testimonio de mí Y no creéis Entonces Este mismo problema Resulta Así como ellos Allá atrás Tenían las Las Razonaban Al respecto De por qué Jesús no era el Mesías De esta manera Hoy en día Los hombres agarran La escritura Y razonan Terrenalmente O basado En sus doctrinas Y de esta manera Terminan No creyendo En la palabra Del Señor Como te estaba hablando Por ejemplo Te estaba hablando De acerca De los enemigos Destruidos Nuestros Como la carne El viejo hombre El mundo La muerte El diablo Y la mente Por ejemplo En el asunto De la carne Te leo Te lo había leído Antes Romano 6 Sabiendo esto Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre Fue crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que No sirvamos más Al pecado Ahora Ese versículo En lugar de Simplemente Creerlo Y recibir Lo que la palabra Eterna Te está dando Se tiene la tendencia De cuestionar Bueno A que quiere decir Destruido O es que el Señor Lo destruyó En la cruz del calvario Pero nosotros Tenemos que batallar Día a día Con él Entonces Ahí vienen Las interpretaciones Que el hombre Le da Y por causa De sus interpretaciones No cree la palabra Y eso te hace Incrédulo Y como tú dices No pues Das tu opinión Yo les voy a decir Una vez más Como se los he dicho Antes En este camino Dios no quiere Tus opiniones Ni tus puntos de vista Es lo que quiere Es tu corazón Es lo que quiere Es tu obediencia Es lo que quiere Porque cuando tú Das opiniones Si el Padre Te dice algo Y tú opinas Entonces tú Estás rechazando Lo que él Te está diciendo Estás diciendo Que tú tienes Una mejor forma Que tú tienes Una mejor opción Cuando él Te manda algo Y tú no obedeces Tú interpretas El mandato Entonces ya no Haces lo que Él te mandó Si no haces Lo que tú Interpretaste De acuerdo Al mandato Que te haya dado Entonces eso Eso ocasiona Que en realidad Pues ya no estás Haciendo la voluntad De Dios Sino la tuya propia Todos aquellos Que opinan Interpretan O se dicen Que no están De acuerdo Con la palabra No están haciendo La voluntad De Dios Sino la de ellos mismos Porque en este camino No se opina De la palabra Simplemente Se obedece Entonces Entonces por ejemplo Otra vez te leo Otro versículo Para que mires Es Romano 6 12 No reine pues El pecado En vuestro cuerpo Mortal A modo que lo Obedezcáis En sus Conscupiscencias ¿Qué te está diciendo? ¿Es ese un mandato O qué? Él te está diciendo No reine pues El pecado En vuestro cuerpo Mortal Porque si Si tú no crees Que el pecado Ha sido destruido El pecado Va a reinar En tu cuerpo Mortal Entonces eso Te va a llevar A la incredulidad Y si tú Y si el pecado Reina en tu cuerpo Mortal Eso es una clara señal De que tú no crees En el Señor Jesús Es una clara señal De que tú Estás más apegado A tus doctrinas Tus credos Tus opiniones Tus puntos de vista Cualquiera que estos sean Porque tu doctrina Te ha enseñado así Por ejemplo La doctrina de ahora La moderna La más común Es que no podemos Vivir sin pecar En esa tierra Entonces Por causa de esa doctrina Invalidáis El mandamiento De Dios Dios dijo Por ejemplo Te leo Romanos 6 12 Escrito está No reine pues El pecado En vuestro cuerpo Mortal De modo Que lo Obedezcáis En sus Conscupiscencias Dios dijo eso El hombre dice Mientras estemos en la tierra No vamos a poder Dejar de pecar Entonces Por causa de sus tradiciones Por causa de tu tradición Eliminas El mandamiento De Dios Donde el te dijo Que no reine pues El cuerpo de pecado En ti Y tú como Tienes ya tu tradición Que Mientras estés en la tierra Vas a pecar Entonces Eliminas El mandamiento De Dios Destruyes El mandamiento De Dios Por causa De tus tradiciones Y eso te hace Más Incrédulo Todavía Que te estoy diciendo Cree lo que Dios Te dijo Obedece lo que Dios Te dijo En lugar de lo que Los hombres Te han dicho Lo que los hombres Te han enseñado Porque los hombres Te han enseñado Y estoy hablando De tus pastores Y para vergüenza De vosotros Lo digo Porque siendo pastores Dios dijo Claramente Que de la boca De los sacerdotes Al pueblo Buscaría la ley Sin embargo Aunque son sacerdotes No han sido Diligentes En darle La ley Al pueblo ¿Cuál es la ley? Bueno Ahí está No reine pues El pecado En vuestro cuerpo Mortal De modo Que lo obedezcáis En sus conscupiscencias Si Si vienen Tus sacerdotes Modernos O tus predicadores Evangelistas Profetas Y te instruyen A que tú Tienes que vivir En pecado Mientras estés En esta tierra Estos te están Haciendo incrédulo Te están alimentando Tu carne Y de por sí Ya tienes deseos Carnales en ti Y luego que los hombres Te los estén alimentando Se pone peor Si Ahora fíjate Te leo otra vez 8.10 de Romanos Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad Está muerto A causa del pecado Más el espíritu Vive a causa de la justicia Ahora Si el cuerpo de pecado Está muerto Y el espíritu vive A causa de la justicia ¿Qué tienes que hacer? Creer que el cuerpo De pecado La carne Y el viejo hombre Están crucificados Han sido sepultados Con el bautismo Y ahora Tienes por vuestro fruto La santificación Y esa santificación Viene por medio De la práctica De la justicia Lo cual he estado Mencionando Tanto aquí Como en la escuela De discípulos El asunto De practicar Justicia Nosotros fuimos Limpiados Santificados Justificados Y hechos perfectos Para practicar Justicia No fuimos Santificados Justificados Y hechos perfectos Para regresar Al pecado El cual Había sido quitado La causa Del pecado ¿Sí? Esa es una clara señal Y se te lo voy a poner En blanco y negro Porque hoy en día Muchos dicen Que Cristo Está en Habitando en ti O que Cristo Está en mí Y ese tipo de cosas Si Cristo Si Cristo está en ti El cuerpo de pecado Está muerto Así sencillo Para todos ustedes Que les encanta Habitar el pecado Estas palabras No les van a gustar Para aquellos Que están Habitando el pecado Porque creen Y piensan Que esa es la única manera Y aquí buenas nuevas De gran gozo Si Cristo Habita en ti El cuerpo de pecado Está muerto Muerto ¿Cuál es el cuerpo de pecado? El que produce Pecados El cuerpo de pecado Es el que produce Pecados Y ese es el que Está muerto Si Entonces El espíritu Vive a causa De la justicia Eso Una vez El cuerpo de pecado Muerto Eso significa Que tú Únicamente De acuerdo con Juan Vas a hacer Justicia Tú no vas A estar haciendo Iniquidad Pero para aquellos Que les gusta El pecado Y que les encanta No quieren creer Que el cuerpo de pecado Ha sido destruido Porque luego dicen Sacan sus argumentos Terrenales No hermano Es que vamos a estar En la carne Y la carne es débil Y la tierra Pues vamos a pecar aquí Porque en la tierra Hay pecado Y hay muchas cosas Hay gente Hay mujeres Que se visten descaradas Hay hombres Que se visten muy provocativos Hay dinero Hay riquezas Hay cosas terrenales Que uno quiere tener Y todo eso Entonces le echan la culpa A todo eso Pero porque no En realidad No en realidad Tienen el deseo De vivir conforme La voluntad del Señor Sino nada más Es una apariencia De religiosidad Es como Están Como te estaba leyendo Aquí con Juan Acerca de los En Juan 9 Acerca de los fariseos Antiguos Como es que ellos Estaban tan aferrados A sus doctrinas Pero tan Tan aferrados A su doctrina A su pecado Pero al mismo tiempo Que estaban aferrados A su doctrina A su pecado Todavía estaban Completamente seguros Que estaban bien Y eso es lo que Hace la religión La religión Hace sentir A los hombres Que están bien ¿Por qué? Porque cumplen Con las normas De su religión Yo te he dicho Antes El día que tú Estés enfrente De Dios Él no te va A juzgar Por las normas De tu religión Si Él te va A juzgar Por si creíste O no En su hijo Y cuando hablamos De creer Es otro tropiezo Que se tiene Que caer Cuando hoy en día Al cristianismo Le hablas de creer Inmediatamente Piensa en la existencia De Dios Yo cuando te hablo De creer Estamos hablando De que tú crees Y obedeces Todo lo que el Señor Te dijo Si tú dices Que crees Y no obedeces En realidad Tú eres incrédulo Si no entendemos Porque Tu fe Es falsa Porque por un lado Dices que crees En Jesús Por otro lado No lo obedeces Tú no puedes Decir que crees En Jesús Y no obedecerlo Eso es falso Todos los que creen En Jesús Es necesario Que le obedezcan Porque si no le obedeces Tú no estás creyendo Tú lo único Que tiene esa religión Y en el cristianismo Hoy en día Lo que abunda En los cristianos Es la religiosidad Todo el tiempo Dicen No es que yo tengo Relación con Cristo Que Cristo no es religión Que Cristo es una relación Sin embargo Lo único que tienen Es una religión Para practicar Y para muestra Un botón En la mañana Se cambian Se van a las iglesias Los días domingos O sábados O en las tardes Cuando tengan sus clases Entre semana Se van a la iglesia Se ponen su apariencia De cristianos Llegan a sus casas Se quitan la apariencia De cristianos Y se van A su vida cotidiana Ya cumplieron Con el requisito A muchos lo hacen Nada más Asisten a las congregaciones Por el hecho De tener Que ya cumplí Con ir a la iglesia Y ya Eso es Más que suficiente Así se la viven No es un pueblo Santo Apartado Celoso De buenas obras Que guarde Su santidad Es un pueblo Acostumbrado A la religiosidad De simplemente Ir a la iglesia Salir de la iglesia Y continuar Con su vida Fuera de la iglesia Como si no fueran O como si no Conocieran a Cristo Dicen que lo conocen Pero caminan Como si no lo conocieras Entonces Al caminar De esa manera Tú estás dando Testimonio Que tú no crees En él Porque si tú Creyeras en él Primer asunto Dejarías de pecar Yo sé que esto No les gusta Pero hey Vine a darte Lo que necesitas No lo que te gusta Ya para que te den Lo que te gusta Ya tienes tus predicadores Yo vine a darte Lo que necesitas Lo que el Padre Me dijo que te diera Es lo que él me dio a mí Es la libertad Del pecado Para eso Apareció Cristo Para quitar El pecado Te leí por ejemplo Y eso es Ahí es donde Existe Perdón La incredulidad Porque los hombres No creen Que puedan vivir Sin pecado Y no estoy hablando De gente Que no sigue a Cristo Allá En el mundo Como en forma cristiana Si no estoy hablando De gente Que está en las iglesias Estoy hablando De la gente Que dice Que cree en el Señor Jesús Pero estos que dicen Que creen en el Señor Jesús No creen Que su cuerpo De pecado Ha sido destruido Para que no sirvan Más al pecado Creen Que tienen que estar Pecando Y esa incredulidad Es la que estoy buscando Destruir Pero únicamente Va a ser destruida Cuando tú Verdaderamente Creas Y puedas Experimentar Vivir Deleitarte Con la vida nueva Que Cristo te dio Si Nos entendemos Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo En verdad Está muerto En verdad Si tú dices Que tu cuerpo Está muerto Y Cristo no está en ti Y tú andas pecando Entonces el cuerpo No está muerto En verdad Está Muerto en palabras Pero Dios dijo Muerto en verdad Muerto en verdad Estamos hablando De que se acaba El pecado Y esto te lo voy a decir Abiertamente Estas son cosas Que Dios estableció Yo no las establecí Porque luego Como predico Me achacan a mí El evangelio No pues ese Se cree santo Yo te digo Si yo fuera El más pecador De la tierra Tú por eso No vas a estar Exento De los mandamientos De Dios Si no entendemos Porque los hombres Oh no Por ejemplo Ellos aquí Le decían a Jesús Que él era un pecador Y marcando a Jesús Como pecador Ah es un pecador Ah ya no tenemos Que escucharle Porque es un pecador Es lo que hace La religiosidad Marca a los hombres Es un pecador Ya no le escuchamos Así marcaban a Jesús ¿Por qué? Simplemente Porque no les gusta Lo que está haciendo Entonces creen Yo te puedo decir una cosa Ellos marcaron a Jesús Como pecador ¿Fueron por eso salvos? ¿Escaparon de la ira? ¿Verdad que no? Entonces tú puedes marcar A los hombres pecadores Tú puedes marcar A Dios pecador Pero eso no te va a salvar A ti De poner por obra Lo que él te mandó Si no entendemos Esto lo digo Para que entiendas bien Y no te agarres Como excusa Y digas No pues Ese predicador Es un pecador Y ya con eso Porque No practique Lo que tú practicas Porque no practique Tus normas Tus doctrinas Tus credos O crea como tú crees Ya para ti Soy un pecador Y así tenían a Jesús Porque él no respetaba Las tradiciones De los judíos Para ellos Era un pecador Sin embargo Era la palabra de vida De hecho Este Juan el Bautista Él era hijo Del sacerdote Pero en lugar De estar en el sacerdote Allá en el templo Con Con vestido así Con las ropas De sacerdote Fue llamado A predicar Con vestimenta De piel De animal Si No cumplió Con las tradiciones Pero la gente Escuchaba su voz Porque era parte Del sacerdocio Y él Siendo parte Del sacerdocio Dio testimonio Del cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo O sea De acuerdo Con el sacerdocio Judío Juan el Bautista Siendo sacerdote Él De acuerdo Al linaje Dio testimonio De Jesús Y dijo He aquí El cordero De Dios Que quita Que quita Tú lo puedes Buscar eso En la escritura Para que tú Mires Si no te lo busco Si Para que mires Como En realidad Dios en su bendito Amor Y su misericordia En primera De Juan Uno veintinueve Dice El siguiente día Vio Juan A Jesús Que venía A él Y dijo He aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Te estoy diciendo Otra vez Juan era hijo De Zacarías Zacarías Era sacerdote Le tocó El sacerdocio Ahí fue Cuando se quedó Mudo Cuando No le creyó Al ángel Entonces Por eso Este De acuerdo Con el sacerdocio Según la ley Dio testimonio Del cordero Del cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y los sacerdotes No creyeron ¿Por qué? Porque Jesús No caminaba Conforme las normas De ellos Él no pecaba El problema No era la ley El problema Era la interpretación Que ellos Le habían dado A la ley Por ejemplo Lo acusaron De romper El día de reposo Porque para ellos El séptimo día Era el día de reposo Entonces Pero los sacerdotes Ellos mismos Cuando hacían sacrificios En el día de reposo Durante el séptimo día Todo el día El séptimo El sábado O por el nuevo Bueno El sabat En aquellos días Ellos Hacían montones De sacrificios Pero No les era contado Como pecado Viene Jesús Sana a este hombre De su ceguera Y Le cuenta como pecado Por causa de su tradición O sea Ellos mismos A sí mismos No se consideraban Como pecadores Aunque quebrantaban El día de reposo Pero al Señor Si se le aplicaron Es Es por causa De la manera En la que se interpreta La escritura En la carne Ocasiona Que la verdad No sea recibida Si Porque la verdad No tiene cavidad En la carne Por más que le busques La verdad No va A caber En la carne Y hoy Mucho pueblo Lee las escrituras De Génesis Apocalipsis Y la leen en la carne Porque Como te Digo esto Con tanta certeza Fácil Si tú no estás Muerto Y buscas Vivir una vida Guiado por el Espíritu Y eres guiado Por el Espíritu Tú estás Leyendo la Biblia En la carne Y la estás Interpretando En la carne Porque este camino Es del Espíritu Por el Espíritu Y para el Espíritu Y la carne No tiene Nada que ver En este asunto Porque no puede Poner por obra Los mandamientos De Dios Ni tampoco Quiere Entonces De esta manera Te lo pongo Bien claro Porque si tú Realmente Si el cuerpo De pecado Tuyo No ha sido Muerto Es porque Jesús No habita En ti Tú puedes decir No si Jesús Habita en mí No si Yo lo recibí Tal día Yo lo recibí Hace muchos años Atrás Hice la oración De fe Me bauticé Y todo Yo no estoy Hablando De religiosidades Yo estoy Hablando De la verdad Muestra Puesta En obra En tu diario Vivir En donde en realidad No tienes Ni siquiera Deseos De pecar De eso estoy Hablando No de religión Porque la religión Cristiana Hoy en día Tiene muchas normas Que no tienen Nada que ver Con Dios Y por causa De sus normas Los hombres Se dan por hechos De que ya son Salvos Cuando sus caminos Son en realidad Caminos religiosos Como los de los escribas Y fariseos Practican la verdad Tienen la verdad Pero la hacen Por fuera La hacen en el exterior La hacen para ser vistos Por los hombres La hacen para que los hombres Los alaben La hacen para que los hombres Les den gloria Le hacen para agradar A los hombres La vida interna Es hecha Para agradar A tu padre Que ve en lo secreto Entonces Todos ustedes Que se concentran En practicar La religiosidad exterior Para ser vistos Por los hombres Ya tienes tu recompensa Dios nos dijo Bien claro Que fuera hecho En secreto Para que el padre Que ve en secreto Te recompensara En público Pero porque tú Te concentras En hacer las cosas Exteriores Te guardas De hacerlo malo Cuando hay personas Que te ven Pero cuando tú Estás solo No te guardas Pero si dices Que eres cristiano Entonces siempre Esta apariencia Esta hipocresía Tan grande Que existe hoy En el pueblo Por causa de la religiosidad Es que Simplemente Se está peque Y peque Y peque Pero el hombre Se está guardando Constantemente De que los demás Miren Que está pecando Es como si Dios Estuviera ciego Como si Dios No mirara la inmundicia De tus obras Si no entendemos Pueblo La estás viendo O sea Es lo que hace La religiosidad La religiosidad Es lo que tú has agarrado Como cristiano Es lo primero Que enseña Una persona nueva Viene y se convierte Y lo primero Que le enseñan Es a ser hipócrita ¿Por qué? Porque hay un montón De hipócritas En la congregación Le enseñan A ser hipócrita No pues Lo primero que hace Es aprender A cuidarse A no pecar Enfrente de los demás Si Así nada más Allá afuera Cuando no lo ven Le da Pero Enfrente de los demás Se cuida Para no Para que no digan Uy que pecador es Y de esa manera Tienes tu religiosidad Hoy en día Y eso te ocasiona Que no escuches La palabra del Señor Porque tú crees Que estás bien Ya ni mirando Tus obras Si Nos entendemos He aquí El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo He aquí El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Jesús Hizo Su propósito Cuando vino A la tierra Murió Fue crucificado O fue crucificado Y murió Resucitó Está sentado A la diestra Del Padre Y cuando Él resucitó Él quitó El pecado Del mundo Por lo tanto Todo aquel Que habite En pecado Es porque No ha recibido A Cristo Porque todos Aquellos que reciben A Cristo El pecado Les es quitado Una vez Y para siempre No como Interpretan ustedes Que es quitado Que me perdonó Mis pecados Pasados Te perdonó Los pecados Pasados Y te quitó La habilidad Los deseos El poder La carne El viejo hombre La muerte El diablo El mundo La mente Para que tú No vuelvas A pecar Jamás Esta es la forma De vida Que Dios está buscando Un pueblo Santo De verdad No un pueblo Santo de labios Porque muchas veces Dios te ha dicho Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Y lo único Que hacen Montones de doctores Nulos Poniendo versículos Por todos lados Versículos Que ni tú Siquiera Cumples con ellos Nada más Los agarras Los pones Porque Ay que bonito Habla el señor Y pum Lo pones allá Pero no lo creen Haz de cuenta Que yo puedo Escuchar Puedo ver Ese tipo de cosas Cuando ponen Sus versículos Nada más Los ponen Para pura Pantalla Para puro Presumir Para simplemente Que digan Los demás Wow Que espiritual Eres Y su condición Interna Es sucia Ni siquiera Deberías agarrar La palabra En tus labios Si no estás Dispuesto A ponerla Por obra Si no estás Dispuesto A vivir En santidad No deberías De agarrarla En tus labios Porque eso Es doble castigo Porque sabiendo Lo que tienes Que hacer Porque digo Médicos nulos Porque los predicadores Los cristianos Saben Lo que se tiene Que hacer Pero no lo hacen Si Y dicen esto Como dijo A Juan 941 Jesús le respondió Si fuerais ciegos No tendrías pecado Más ahora Porque decís Vemos Vuestro pecado Permanece Ellos decían Entonces algunos De los fariseos Que estaban con él Al oír esto Le dijeron ¿Acaso nosotros También somos ciegos? ¿Quién es ciego? A los ojos de Dios Ciego es el que peca Ese ciego Porque no mira Ni en que Tropezó Pecado es tropiezo ¿No? El que El ciego tropieza Entonces Esos son ciegos Tú puedes decir Que ves Tú puedes decir Que tu religión Es la verdadera Tú puedes decir Que tienes la doctrina Es sana Pero Si tú tropiezas De nada te sirve Tu religión Ni tu sana doctrina Porque te digo esto De nada te sirve Tampoco el mesianismo El judaísmo De nada te sirve Que estudies Las escrituras originales Si tú estás pecando De nada te sirve Si De nada Porque hoy en día Se están yendo Hacia el mesianismo A Moisés A las leyes De Moisés Los cristianos Que no deberían Pero se están yendo Y por eso Se creen muy santos Porque están leyendo La escritura original Santo es el que no peca Los judíos allá Leyeron Los israelitas Men Escucharon La voz De Dios Allá en el monte Que temblaba Y la tierra Y salía fuego Y todo eso Y dijeron No, 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 no No queremos escuchar Ellos escucharon La voz directa De los labios Del padre Si Y dijeron No, no queremos Escuchar más Háblenos Dios A través de Moisés Mejor Aunque lo escucharon Con sus labios Con sus labios Con sus oídos Perdón Aún fueron E hicieron pecado Ellos escucharon La palabra directa De los labios Del Señor Escucharon la palabra Igual Probablemente Vieron la escritura En las piedras Escritura original Que Moisés Estuvo Escribiendo En las piedras La vieron La leyeron Y aún así Leyendo la escritura Original Aún así Se apartaron De Cristo Aún así Pecaron En contra De Dios Sotener La escritura Original No es El requisito Para vivir Sin pecado El requisito Para vivir Sin pecado Es creer Creer Lean la escritura Y vean Por su propia Cuenta Vean Que en los evangelios Donde Jesús Repetidamente Estaba hablando De creer 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 En diferentes Maneras El Señor El Señor Jesús Prácticamente Hablo A que creyeran Todo el tiempo Pero No le quisieron Creer Por causa De sus religiones Habían hecho Con las piedras Que Los mandamientos Que Dios Le dio A Moisés Para vivir En santidad Habían hecho Una religión De ella La religión No tiene raíces En Dios La religión Tiene raíces En el maligno Porque la religión Es la que se encarga De hacer creer A los hombres Que están bien Se encarga De indoctrinar Los en doctrinas Falsas Se encarga De mantener Los tibios Se encarga De mantener Los apartados De Dios Se encarga De que hagan Todas las cosas Entre comillas Para Dios Pero simplemente Por apariencia Nada más Por Para que los demás Vean Es lo que hace La religión Por eso es importante Pueblo Que entiendas Verdaderamente Lo que Dios Te está pidiendo Que hagas Es que creas En el Que te remuevas La incredulidad Pero vas a decir ¿Cómo me la remuevo? No necesitas Hacer métodos Lo único que necesitas Es creer Porque el diablo Te hace creer Que tú no crees El diablo Te ha hecho creer Que tú no crees Que tú no puedes creer Que no sabes Cómo se cree No, creer No es algo Que tú puedas Agarrar un método Para hacerlo Se cree Simplemente Se cree Escucha Dice Ah, sí, cierto Lo creo esto Ya, punto Eso es todo Simplemente creer Sin andar así Como preguntándote Pero cómo le hago Qué tengo que hacer Qué pasos tengo que llevar Cómo sé Que estoy creyendo Si tú No estás teniendo Resultados De tu fe Es porque no creíste Se confunden mucho Con el conocimiento Con el saber Se confunden mucho Y piensan Que porque saben Creen No, creer Es estar seguro De lo que se te enseñó De lo que leíste De lo que Dios te habló O te habla todavía En la escritura Es estar seguro Convencido Como dijo el Señor Que es fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Es estar seguro De lo que Dios Te ha dicho Si Dios te dijo Que tu viejo hombre Ha sido crucificado Para que no sirva Más al pecado ¡Pum! Estás seguro De ello ¡Wow! Mi cuerpo viejo Ha sido destruido Para que ya no sirva Más al pecado Y estás seguro De ello No andas ahí Como Bueno Señor Mata mi cuerpo Marta mi viejo hombre O lo crucifico Y ese tipo de cosas No, es que Cuando Dios te dice algo Por ejemplo aquí En Juan 1.29 He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo El problema es que Simplemente lees Pero si tu creyeras Quita el pecado Del mundo Eso quiere decir Que ya me quitó El pecado Y con Romano 6.6 Me quitó La habilidad De pecar Y tu estás seguro De ello Porque el Padre Te lo dijo No andas ahí Como bueno No es que Bueno aquí Quien sabe Como que quiere decir La escritura Quiere como Como No quiere decir eso Quiere como Decir algo más Quitó el pecado Del mundo O sea Pero no de mi Porque eres tu No eres parte Del mundo No estás en el mundo Una vez que quita El pecado Del mundo Te haces de el Cuando tu crees Creer la palabra De Dios Estar seguro No estar dudando Pero es que Como eso Eso como que No se hace realidad En mi todavía Como que Como que yo no veo Que mi cuerpo viejo Este muerto Eso no es fe Los cristianos Y su famoso proceso No es que Es que tengo que ir creyendo Poco a poquito Hasta que finalmente Lo crea Que engaño Más feo Tu no tienes que ir Creyendo poco a poquito Tu al momento En que el señor Te dice Estás seguro Por ejemplo Este hombre El enviado Que te leía aquí Si Que dice Le pusieron lodo En los ojos Y lo mandaron Ve al pozo Del enviado Y lávate Que hizo Ah ok Agarró el camino Se fue Se lavó Y vio Si se pone Religioso Lo primero Que iba a hacer Es enojarse ¿Por qué me estás Poniendo lodo En la cara? ¿Por qué me estás Poniendo lodo En los ojos? ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces Estas cosas? ¿Quién eres tú Para creerte? ¿Por qué voy a ir Yo allá? Si realmente Tienes poder Sáname aquí Ábreme los ojos Así nada más ¿Por qué tengo que ir Hasta el pozo Del enviado? Lavarme Para ver Montones de argumentos Que empiezan a salir Dentro de la religión Si realmente Eres hijo de Dios Yo no tengo Que ir hasta allá Seguramente puedes Abrirme los ojos Sin necesidad De ir hasta allá Pero su seguridad Pero su seguridad Se fue caminando Llegó al pozo El enviado Se lavó Y los ojos Le fueron abiertos La manera La manera en la que tú Crees estar seguro De lo que Dios Dijo Porque Aún que dice La palabra Tenemos la palabra Profética Más segura Y aún así La duda Es pueblo La neta Es la incredulidad Tan grande Que se vive ahora No es porque No haya respuesta Es porque En realidad No se quiere vivir Conforme la santidad Del Señor Si La mires Estamos hablando De cosas diferentes Pueblo Lees Y estás seguro De lo que lees Para que tú Mires Verdaderamente Como se hace Y lo practiques Con todo el corazón De la palabra De Dios Tú puedes estar seguro Y tú tienes fe Si tú no tuvieras fe Tú no le creerías A tus predicadores Las cosas falsas Que te enseñan Fíjate Cuánto he batallado Con el asuntito ese De que Mientras está en la carne No se va a dejar De pecar En esta tierra Yo no sé Por cuántos años En realidad Hagan enseñado Esa mentira Pero Ah vaya Como está Arraigada En el pueblo De Dios Eso La neta El asuntito este De que no pueden Vivir sin pecado Yo no sé Que tanto tiempo Se los predicaron Pero Pero Como está Arraigado Lo curioso Es esto Que por cuanto Te gusta El pecado Tus predicadores Te proveyeron La manera exacta De ser religioso Y tragarte El pecado Y por cuanto Te gusta Lo creíste Con todo tu corazón Porque fue De tu agrado Porque eso es lo que Tú estás buscando Aquellos Que buscan Justicia Tienes que estar Seguro Seguro Que tu carne Se murió Seguro Que el viejo Hombre Fue destruido Y junto con él El cuerpo De pecado Y seguro De que yo estoy En esta tierra No Para servir Más al pecado Yo estoy aquí Para vivir Conforme la voluntad Del señor Y eso hago Y eso haré Si no entendemos Hay un asunto Que estaba mirando En la mañana Donde los hombres Se creen Se creen Imposibilitados Para hacerlo Lo bueno Como si estuvieran En cierta manera Esclavos A lo malo Si Fíjate Deja a ver Si te lo encuentro Aquí ahorita Pronto Antes de que se Acabe el tiempo En romanos Otra vez 620 Fíjate Otra cosa De los hombres Tú crees Mucho Que eres Esclavo De la carne En cierta manera Como que Tienes Que hacerlo Malo Como que Aunque no quieras Lo vas a hacer Fíjate Lo que dice Romano 620 Por cuanto Erais Erais Que es eso Pasado Esclavos Del pecado Erais libres Acerca De la justicia Si Más Ahora Habéis sido Libertados Del pecado Y hechos Siervos De Dios Tenéis Por vuestro Fruto La santificación Y como fin La vida eterna Ahí está La garantía Si Porque cuanto Erais Esclavos Del pecado Eras libres Acerca De la justicia O sea No hacías Justicia O sea Tú puedes Mirar Específicamente Ahí Que la La maldad Y la justicia Simplemente No se mezclan Pero cuando Pero que fruto Tenías De aquellas Cosas De las cuales Ahora os avergonzáis Porque el fin De ellas Es muerte Más ahora Habéis sido Libertados Del pecado Que significa Libertados Del pecado Te estoy leyendo No te estoy Interpretando Nada Libertados Del pecado Específicamente Dice ahí Del pecado Entonces Si tú sigues Creyendo Que tú Haces lo malo Porque en cierta Porque en cierta Manera Tu naturaleza Pecaminosa Tiene que Llevarte Esclavo Tú no eres Siervo de Cristo Aún Pero puedes Nacer Arrepiéntete Y conviértete Con todo tu corazón Con toda tu mente Toda tu alma Y todas tus fuerzas Y Cristo te recibirá Porque Él no Menospreció Un corazón Contrito Y humillado Si nos entendemos Quiero que Estés Seguro De que De que tú Has sido Libertado Del pecado No quiero Que andes Tan valiante Como que Bueno Ahí la llevo Hermano Voy dejando De pecar Poco a poquito Vamos avanzando Paso a paso A la vez Y este tipo De cosas Que los cristianos Dicen O sea La libertad Del pecado No la vas Obteniendo Con los días La libertad Del pecado Consiste En la fe En Jesús Ahí consiste Entonces Eres Hecho Siervo De Dios Y tenéis Por vuestro Fruto De la santificación Te voy a decir algo Si tú no eres Libertado Del pecado Tú no vas A tener Como fruto De la santificación Tú lo que vas A tener Es pecado Y una vida Hipócrita Una vida Tibia Y eso te va A ocasionar Que tú seas Vomitado El día Que te pares Enfrente Del Señor Si Porque aquí Está la garantía De salvación Y me encanta Mas ahora Que habéis sido Libertados Del pecado Y hechos Siervos De Dios Tenéis Por vuestro Fruto La santificación Y como fin La vida eterna Porque la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro La paga Del pecado Es muerte No excepciones Sean quien Sean pastores Apóstoles Profetas Evangelistas Tengan Montones De dones Echen fuera Demonios Sanen Enfermos Prediquen En las calles Y se convierta La gente Pero si practican Pecado Morirán En el lago De fuego Que arde Con azufre No entendemos Pueblo Este no es un juego Es tu vida Yo te aconsejo Si quieres agarrar consejo Ponte diligente Cree Estás seguro Por ejemplo Con ese versículo De Romanos 6.22 Hay más Hay más versículos Que enseñan Acerca de la libertad Que Cristo nos dio Libertados Es libertados Es más Te la voy a Te la voy a buscar En el leccionario Para que mires Para que sepas Lo que libertado Significa Libertado Es una persona Libre Si Que lo dejaron En libertad Y de quien En este caso Romanos Dice específicamente Del pecado Eso enseña Claramente Que el pecado Ya no tiene Más poder Sobre ti Ya no te va A esclavizar Ya no te va A arrastrar Todos aquellos Que se describen Con Romanos 7 Que lo que no Quiero hacer Eso hago Vengan a Cristo Para que Cristo Les destruya El pecado Y ya no El pecado Ya no los ande Arrastrando al pecado Porque la La religión Se manifiesta De esta manera Con la mente Sabes lo que tienes Que hacer Pero con el corazón Te atascas En el pecado Todos los que Con la mente Sepan Lo que tienen que hacer Pero con el corazón Se atascan En el pecado Son religiosos Necesitan arrepentirse Y convertirse Y venir Y recibir la libertad De Cristo Para vivir libres De pecado Porque cuando Cristo Te liberta Eres verdaderamente Libre Y si Cristo Y si Cristo Te libertó Del pecado Pueblo Tú eres Libre Del pecado Deja De estar Engañándote A ti mismo Por causa De tus deseos Carnales Entrégate a Dios Con todo el corazón Con toda la mente Y recibe La libertad Tan grande No solamente Del pecado De la carne Del viejo hombre Del mundo La libertad Del mundo Tan rica La libertad De la muerte La libertad Del diablo Los cristianos Pelean con el diablo Cada rato La libertad De él La libertad De la mente Hay muchos cristianos Que tienen problemas Grandes Con sus pensamientos Cuando obtienen La libertad Porque ahora Tenemos la mente De Cristo Men pueblo La neta Has estado Batallando Con los enemigos Echándoles golpes Al aire Cosas que tú No puedes vencer Con tus propias manos Todavía Andas peleando Con ellos Andas haciendo Montones de cosas Tus predicadores Llenos de ignorancia Te llevan a retiros Para liberarte Lo único Que tienes que hacer Tú necesitas Un retiro Si vas al retiro Y allá crees Allá obtienes resultados Pero si tú te vas Abajo de un árbol Y ahí te postras Enfrente de Dios Y ahí crees Ahí eres libre En cualquier lado En cualquier lado Donde tú vayas Tú vas a ser libre A veces la gente No pues que Como dice que los retiros Están mal Si la gente Obtiene privilegios La única gente Que obtiene privilegios De Dios Es porque creen En el retiro Fuera del retiro Y donde sea No se pongan religiosos Ah no Tenemos que hacerlo Porque hay la libertad No la libertad No están las cosas Que haces La libertad Está en Cristo Jesús Él es tu libertador Él es quien te redimió Él pagó El precio Por ti Pueblo mío Entiende Las cosas Son más fáciles En el espíritu Y en la libertad Que Cristo te da Es más rica En él Pero cree Estás seguro De lo que Dios Te ha dado Paz y gracia Del Señor Jesús Contigo Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico A uncamino Arroba M E Punto com También puedes Visitar nuestra página De internet En www.ministeriosexodons.org Ministerios Exodons Quitando los tropiezos De mi pueblo